¡Hostia! 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 ¿Es que esto resbala? ¿Es que esto resbala? Se me está yendo, sí Ahí está, es donde estaba Necesitaba una izquierda ¿Qué va a ser esta? Esta Vamos a estar rotando ¡Pap! 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 Hostia, no era nada Hostias Hostias, no hay nada No hay nada, joder Cuerda Me voy, eh Me voy A ver, qué mal Qué mal lo he hecho Filla Esto no es nada Eso no era nada Eso era un engañamobus Eso no es nada Eso no es nada Cuerda Me coge Voy Cuerda Cuerda Pilla Aquí arriba Voy muy justito La virgen del amor hermoso Espera Espera La charla influtable La charla influtable Cuerda 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 Cuerda